Vamos a deliberar. Vamos, señor. ¡Ay, venga, Pepe! ¡Suerte a todos! ¡Suerte! Aspirantes, en general estamos muy contentos con los sándwiches que hemos probado. Sobre todo teniendo en cuenta que es vuestro primer día en las cocinas de Masterchef. Os hemos visto trabajar ilusionados y con muchas ganas por impresionarnos. Así que los cuatro puntos son para un aspirante que ha trabajado muy tranquila, ha tenido las ideas claras desde el principio y ha elaborado un sándwich con mucho mimo. Y esa aspirante es... ¡Abril! ¡Abril! Muchas gracias. Siento un poquito de orgullo porque yo he venido a Masterchef a demostrarle a mi familia que puedo conseguir lo que me proponga. Porque mi padre decía, pero si no vas a pasar en el primer casting, hombre. Los dos puntos se los lleva un aspirante que nos ha presentado un sándwich equilibrado, jugoso y muy bien presentado. ¡Alexia! ¡Enhorabuena! Los tres puntos son para un aspirante que nos ha confesado que venía a por todas y ha empezado fuerte. Ha presentado un sándwich variado, completo, con rellenos diferentes y todos correctos y jugosos. Esa aspirante es... ¡Olivia! ¡Olé! ¡Muy bien! Y los dos mejores sándwiches de este reto los han elaborado... ...Isabel... ¡Muy bien! ...y Carla. ¡Olé! Y de las dos, la mejor y que por lo tanto suma seis puntos y se va a llevar una comida o cena en el restaurante Masterchef en Madrid es... ¡Carla! ¡Olé! Has hecho muy buen trabajo en tu primer día en estas cocinas, Carla. Porque has elegido diferentes panes, los rellenos estaban muy bien hechos, originales, variados... ¡Madre mía! Estoy deseando subirme a ese tractor ya, allí, en Carrizosa, Ciudad Real. ¡Abuelo! ¡Pichurro! ¡Que esto lo hago por ti, por mí y para pasármelo bien! Que ahora mismo me veis llorando, pero que yo de felicidad. Isabel, por tanto, tú sumas cinco puntos. Has arriesgado también elaborando un sándwich con muchos pisos. Casi, casi se cae. Pero estaba muy bien aliñado, con ingredientes variados, muy rico. Oye, buen trabajo. Muchas gracias. Cinco puntos, estoy súper emocionada. A ver, me ha quedado un poquito, pero es que Carla es muy buena. Pero todavía se pueden seguir sumando puntos. Marcos, Ariel, Pablo, Gonzalo, Guillem, Rubén y Sara, sumáis un punto cada uno. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Ya os habéis estrenado en estas cocinas. Ahora os espera una nueva oportunidad para sumar puntos en vuestras cuentas. Y será en la primera prueba por equipos. Solo os digo que además de cocinar, os lo vais a pasar... ¡Genial! ¡Pipa, pipa, pipa! Y nosotros también, ¿eh? ¡Que vamos a disfrutar de lo lindo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Queremos que nuestros pequeños aspirantes aprendan divirtiéndose. Por eso, les hemos traído a un lugar impregnado de emoción, magia y mucha adrenalina. Porta Aventura World. El año pasado, este increíble parque de sueños cumplió 25 años. Pero...